Perforación clava e inca. Veremos cuáles son las técnicas de perforación y cuáles son las máquinas de perforación clava e inca. Si alguno no me escuchase, que me lo diga. Bueno, ¿para qué se perfora? ¿Cuál es el objeto de la perforación? Bueno, pues el objeto de la perforación, fundamentalmente, es alguno de esos. En obras se usa mucho para estudio del subsuelo, porque se va a necesitar un movimiento de obras, perdón, un movimiento de tierras muchas veces, pues hay que conocer bien ese subsuelo. O se va a cimentar algo, pues hay que conocer bien ese subsuelo. O para pilotes, que es una forma de cimentación, también se perfora para otras cimentaciones más superficiales. En general, se entiende como cimentación superficial la que es a profundidad menor de 3 metros. Y los pilotes, como suelen ser a profundidad mayor que 3 metros, se entienden como perforación profunda. Para anclar algo al terreno, hay muchas estructuras que se anclan, se anclan al terreno. Para anclar algo al terreno, ahora veremos cómo. Para mejorar el suelo, a veces el suelo no cumple las características que se desean, entonces hay algunas formas de producir una mejora en el suelo. Debes estar viendo las transparencias, las transparencias que os estoy mostrando. Si alguien no las ve, las verá por lo menos en la grabación. Para controlar el nivel freático, cómo. Drenando agua, quitando agua, se puede deprimir, se puede bajar el nivel freático. O para colocar explosivos. Tenemos un tema más adelante, que es el tema de perforación, que es esa parte, y explosivos. Bueno, pues estos son los temas fundamentales, o los objetivos fundamentales, por los cuales se perforan el suelo. ¿Cuál es la maquinaria de perforación? Bueno, pues la maquinaria de perforación va a ser una maquinaria que tiene una cabeza de perforación que se adaptará al tipo de suelo. Hay suelos blandos y hay suelos duros. Bueno, pues es una máquina de este estilo, donde tiene un carro, un carro sobre el que se sitúa la máquina. Ese carro puede ser incluso un camión, pero muchas veces son máquinas más específicas para la obra. Un carro sobre el que se coloca la máquina. Una torre para colocar las varillas. Veremos que la máquina de perforación tiene una cabeza de perforación según el terreno. Y unas varillas para ir bajando esa cabeza y para ir accediendo a los lugares más o menos profundos a los que se quiera acceder. Cuanto más alta sea esa torre, más larga puede ser la varilla. Menos veces hay que parar para roscar una siguiente varilla. Y ya veremos en el caso de testigo continuo que eso es muy importante. Para roscar la siguiente varilla y seguir perforando. ¿Cómo perforan estas máquinas? Pues tienen en la parte de arriba... Creo que no puedo señalar con el puntero en esta presentación, pero en la parte de arriba os paso ya a la siguiente imagen. Aquí tenéis otros carros de perforación. Cuando os ponga la grabación, si queréis, podéis leer el texto. Muchas veces en obra no van sobre neumáticos estos carros, sino que van sobre orugas. Casi cualquier máquina que vaya sobre neumáticos para trabajar tendrá que levantarse sobre gatos. Porque si no, al hacer fuerza la máquina se moverá. Se moverá la máquina y no funcionará bien. Bueno, pues tiene en la parte de arriba, puede tener, en general tiene, un martillo percutor. Es decir, hay perforación por percusión. Por percusión, el martillo generalmente va arriba de la varilla. Y tiene en la parte de abajo una pieza que agarra, agarra la varilla, una grapa que la agarra fuerte. Y una cadena, como la cadena de una rueda de bicicleta que la hace girar, que la hace girar por rotación. Entonces las máquinas generalmente pueden funcionar por percusión. Por rotación o por rotopercusión. En general la máquina es de rotopercusión y se puede hacer funcionar de una u otra manera. Aquí tenéis unos repuestos de estas máquinas. Esta es la feria de maquinaria de Múnich. Tiene lugar cada tres años. Este año hay feria de maquinaria en Múnich. Este año, 2013, hay feria de maquinaria en Múnich. Si alguno quiere asistir a la feria de maquinaria en Múnich, que me lo diga. Porque yo voy a montar un equipo de gente que vamos a ir a la feria de maquinaria en Múnich. Vamos a ir toda una semana. Ya os lo pondré luego en los avisos que quizás exista la posibilidad de acompañarme a esta feria de maquinaria en Múnich. En estos repuestos que venden para estas máquinas veis el esquema de la máquina. La subestructura, en este caso de orugas, sobre la que va montada el carro, sobre la que va montada la torreta. Y una parte de arriba donde hay un martillo percutor y una parte de abajo donde hay un engranaje para rotar. Generalmente está arriba la percusión y abajo una máquina de rotación. Suelen haber unos cables auxiliares para manejar las varillas que hay que irlas colocando según se va haciendo la perforación. Así es la máquina general de perforación. Aquí tenéis una vista de máquinas reales. Fijaos bien en la parte de abajo. Ese agujero para colocar la varilla y luego con una presa apretarla fuerte. Y al hacer girar esa pieza normalmente con una cadena o con un engranaje, hacer girar la varilla para que se transmita el giro a la cabeza de perforación. Los diferentes cables eléctricos que van a las piezas o hidráulicos con fluido hidráulico que van a cada una de las piezas tienen que tener una cremallera para que no se doble el cable o no se doble la manguera y se rompa. Ahí tenéis una visión general de estas máquinas vista desde arriba. Fijaos lo altas que son las torres porque cuanto más alta sea la torre menos veces hay que parar para colocar una nueva varilla. Aquí por ejemplo a la derecha tenéis una máquina que está suelta que es una máquina de pilotaje. Va con un tornillo y va a sacar tierra para a continuación meter una armadura y con esa armadura luego meter un hormigón y hacer un pilote. Como esto va a ser una sola tirada, va a tener solamente una varilla de tornillo. Cuanto más alta sea la torre, más largo puede ser el pilote. Si la torre mide 5 metros y tienes que hacer un pilote de 7, pues no podéis porque os falta tornillo que podéis meter de una sola tirada. Se puede hacer con varillaje y tal, pero las máquinas de pilotaje muchas veces son para hacerlo de una sola vez, de una sola tirada. Aquí tenéis un catálogo de estas máquinas. Luego cuando os ponga la imagen en la grabación podéis ver un poco los datos de las alturas de mástiles, las longitudes, las fuerzas, las fuerzas de tracción. Porque estas otras muchas también pueden tener tracción para luego recuperar el varillaje. Una vez hace la perforación se deja muchas veces un sostén de la perforación que puede ser una tubería hueca. Si se quiere que entre agua en la tubería será ranurada, si no se quiere que entre agua pues no será ranurada. A veces, muchas veces se hormigona si se quiere que eso sea un micropilote o algo así, pero hay que recuperar muchas veces el varillaje. Aquí tenéis las potencias de las máquinas, las longitudes de varillaje. Lo veréis mejor quizás en la grabación. Desde las más pequeñas con torre pequeña hasta las más grandes con una torre incluso plegable para luego esta máquina hay que trasladarla. Tiene que ir de un lugar a otro por carretera. La máquina si es de orugas no puede viajar por carretera, tiene que viajar sobre un remolque y si es más ancha de dos metros y medio, tiene que viajar en un transporte especial, en un remolque de un transporte especial. Las máquinas, las grandes, muchas veces son más anchas de dos metros y medio. Tenéis muchos tipos de perforaciones, las hemos visto de rotación, de percusión. Generalmente estas máquinas tienen un mecanismo óleo hidráulico, es decir, hay un motor que genera la fuerza y que se transmite a través de unos manguitos de plástico reforzados con acero. Se transmiten a las diferentes piezas y esas piezas actúan sobre los útiles de perforación. Tenéis algunos casos de perforadoras especiales, luego los veremos. Y una de las formas de perforar es lo que se llama la perforación por testigo continuo. ¿Qué quiere decir esto de perforación por testigo continuo? Que se intenta obtener una muestra de suelo, generalmente cilíndrica, una muestra de suelo generalmente cilíndrica, de cómo es el suelo realmente. Esa muestra tiene todos los datos del suelo, qué tipo de roca es, qué orientación tiene, qué fracturas tiene, porque se intenta obtener el testigo lo menos alterado posible. Se puede llamar, depende de qué condiciones, testigo inalterado, aunque ya veremos que para refrigerar se mete agua, no solamente agua, sino a veces con algún lodo, para refrigerar y para hacer algo más, y entonces ese agua moja el testigo. Entonces, inalterado, inalterado del todo no es. Aquí tenéis unas cabezas, unas cabezas para esta perforación, según el diámetro de la tubería que queráis meter, son cabezas huecas para que entre dentro de la tubería el material, según se va cortando. Son cabezas de cortes. Estas son de carburundum, se llama carburundum a un carbono duro, a un carbono muy duro, ¿no? Fijaos bien que entre diente y diente hay una ranura para que pueda pasar el agua de refrigeración. Tiene una rosca para roscar en la tubería. El primer metro o dos metros de tubería es el tubo portatestigos. Va a tener un fleje de acero, va a tener un fleje de acero, que va a permitir entrar la roca que se corta, pero no salir. Y ese tubo portatestigos luego va al varillaje. Si, por ejemplo, el tubo tiene dos metros, estamos perforando en el metro número 40, pues se perfora hasta el 42, se llena el tubo portatestigos, se saca todo el varillaje, se llega al tubo portatestigos, se abre, se saca el testigo, se cierra, se vuelve a bajar. Si es una torreta de 10 metros, pues hay que montar cuatro tramos de varilla, el quinto tramo para seguir perforando. Entonces, cuanto más alta se la torreta, menos veces hay que parar para meter el varillaje. Este es de carburundum, carbono duro. También lo hay con diamante de inserción. ¿Cómo es este diamante de inserción? Pues tiene unos diamantes, generalmente es diamante artificial, diamante industrial, que se inserta en puntos concretos. Quizá lo veáis mejor en la presentación. Si alguno no ve muy bien la pantalla, puede acercarse a la pantalla, puede hacer zoom visual a la pantalla. Hay una tecla, generalmente es Alt, y pincháis en la pantalla, y luego os podéis acercar a ella con el ratón, más o menos. Bueno, pues con estos diamantes de inserción se corta realmente la roca. Es para rocas más duras que el carburundum. El carburundum es para rocas relativamente blandas, o incluso tierras duras. Los diamantes de inserción es para rocas ya muy duras. Por ejemplo, si quiere cortar un granito, el granito tiene cuarzo, que tiene una dureza importante. Bueno, pues la forma de cortar el cuarzo es con estos diamantes, aunque sean diamantes artificiales, de inserción. ¿Qué problema hay? Pues que según se va perforando se van perdiendo estos diamantes de inserción. Un poco para esquivar este problema de los diamantes de inserción están las siguientes cabezas perforadoras, que son los diamantes de concreción. Son los diamantes de concreción. Es que en una pasta de acero hay diamantes en su interior, generalmente diamantes industriales. Según se va gastando la pasta van saliendo diamantes nuevos. Esta cabeza hay que llevarla a remanufacturar, hay que llevarla a reponer menos veces, porque según se va gastando el acero van saliendo diamantes abajo, mientras que los de inserción, cuando se han perdido una cierta cantidad de diamantes, ya hay que reponerla. Pero no todo es testigo continuo, porque como habéis podido ver, es lento el testigo continuo. Hay que ir parando, subiendo el tubo portatestigos, bajando el tubo portatestigos. Todo eso lleva un tiempo, un tiempo importante. Es un proceso lento. Entonces, para que eso no sea siempre tan lento, pues lo que hace es con perforación de testigo disgregado, que se puede llamar. O muchas veces le llama con barrenas. Se va mucho más rápido, y lo que se hace es que se rompe el material, se mete el líquido de refrigeración, que sube con el material roto. Se tiene información del material, qué tipo de material es, ah, pues esto es pizarra, ah, pues esto es granito. Pero, por ejemplo, si fuese pizarra, se ha perdido información, por ejemplo, de qué dirección tiene la esquistosidad de esa pizarra, porque se ha roto la pizarra, la pizarra sale en trozos. Ese agua de refrigeración se añade muchas veces con lodos bentoníticos para que esos lodos arrastren mejor el material hacia arriba. Generalmente se mete por la parte central por la parte central el lodo bentonítico con el agua a presión que el material se rompe y va subiendo por los lados y arriba hay unas unas balsas donde se recupera el lodo, se puede reutilizar mientras no se vaya ensuciando mucho, se puede reutilizar y se va recuperando el material. ¿Qué ventaja tienen estos lodos? Pues que son tixotrópicos. Es decir, mientras están en movimiento mientras están en movimiento pues se comportan como fluidos más o menos viscosos pero cuando se quedan quietos se comportan como un sólido. Lo mismo que le ocurre muchas veces a las pinturas, muchas de ellas son tixotrópicas. Si cogemos un bote de pintura le abrimos si es tixotrópica esa pintura clavamos un palo y se queda de pie si movemos el palo ya se vuelve líquida. Hay otros tipos de barrena continua como por ejemplo la que se usa para pilotar para terrenos blandos, terrenos sueltos donde se mete un tornillo que se tira de una vez para arriba y se deja un tubo hueco para colocar la armadura y hormigonar. En Madrid, por ejemplo, son terrenos la mayoría de ellos suficientemente consistentes para poder hacer esta operación sin meter una camisa, sin encamisar, sin meter un tubo de acero hueco que proteja la caída de las paredes. Hay muchos suelos en Madrid que permiten el perforar con este tornillo, sacarlo, sacar el material y permite no tener que encamisar durante un tiempo suficiente como para meter el varillaje y meter el hormigón. Ahí tenéis, por ejemplo, una cabeza de perforación, una herramienta de perforación, una barrena para tierra dura o para roca blanda. No se va a poder perforar con esta cabeza roca dura, imaginaos, con un tornillo de estos intentar perforar granito, pues no se va a poder romper el granito y que la hélice lo suba hacia arriba y todo esto. Fijaos bien en los dientes que tiene esta cabeza, esta cabeza tiene como dos lados, dos palas y una parte central. Estos dientes generalmente están hechos como es la parte que más se gasta para que se puedan desenroscar y volver a roscar. Están hechos evidentemente de un acero muy duro. Aquí tenéis este tipo de herramientas de perforación, fijaos lo grandes que pueden llegar a ser las torres, el diámetro grande que puede alcanzar esta cabeza, eso es porque muchas veces que se quiere pilotar, se pilota para pilotes de diámetro relativamente grande. Aquí tenéis una herramienta de perforación colocada en la máquina que más se vende. ¿Cuál es la máquina que más se vende? La pequeña retroexcavadora. ¿Por qué es la máquina que más se vende? Porque además de servir como excavadora generalmente tiene la posibilidad de tener una cabeza con un porta útiles y se pueden cambiar los útiles e incluso se puede utilizar para esto. Cuando esta máquina se utiliza para depende de qué trabajos la máquina, la vida útil de la máquina se consume mucho y la máquina tiene más averías y se desgasta mucho. Por ejemplo, cuando se pone que es muy normal un martillo pica-pica, un martillo rompedor, ahora los veremos, las vibraciones del martillo afectan mucho a la máquina y la máquina tiene menos vida útil, menos duración que si se usa para perforación. En los manuales la máquina viene a decir según los útiles que se usan se puede calcular la vida útil, es decir, lo que le queda a la máquina, la vida útil es el tiempo en el que la máquina puede seguir funcionando y que es más barato mantener la máquina que comprar otra. Llega un momento en que ya es más barato comprar otra máquina y ahí ya se acabó la vida útil y ya hemos consumido la vida de la máquina es más barato comprar otra. Aquí tenéis una máquina muy polivalente es la máquina que más se vende en España más o menos la mitad de las máquinas que se venden son pequeñas retroexcavadoras porque tiene aquí la posibilidad de cambiar el útil y aquí tenéis esta que está hecha para perforación de pequeños pilotes para postes para hacer un agujero para colocar un poste o cosas de ese estilo. Aquí tenéis unas varillas unas varillas de perforación fijaos bien en cómo esta rosca es hexagonal no es una rosca perdón sino que es una pieza hexagonal que se mete una dentro de la otra con el pasador para que al girar una gire la otra y que estos tornillos estas hélices se arrastren el material una a continuación de la otra. Son para pilotes por ejemplo y aquí tenéis unas huecas unas barrenas huecas ¿cuándo interesa que la barrena sea hueca? Pues por ejemplo cuando el material es poco consistente y cuando se va a extraer la barrena las paredes se van a caer una barrena hueca permite por ejemplo introducir el hormigón mientras la barrena se extrae y si el hormigón es líquido si el hormigón incluso se desecha aditivos para que sean más líquidos si el hormigón es líquido se puede a continuación meter el varillaje a través del hormigón son operaciones delicadas son complicadas a veces el varillaje se atasca hay que tener cuidado en obra porque si nosotros estamos controlando la obra se atasca el varillaje muchas veces lo cortan y parece que ha entrado todo pero no ha entrado todo se ha atascado a X metros y lo han cortado hay que tener mucho cuidado con el control de esto no solamente se puede introducir hormigón con un aditivo para licuarlo sino que muchas veces lo que se introduce es un lodo tixotrópico para que al ir retirando el varillaje el lodo tixotrópico aguante la pared incluso si nadie lo mueve ese ese lodo tixotrópico ahora respondo la pregunta de la camisa ese lodo tixotrópico mantiene la pared y luego vibrando la armadura vibrando la armadura el lodo tixotrópico se licúa se licúa y y la armadura se puede introducir no es fácil a veces introducir esto el encamisado es una buena solución el encamisado es una buena solución y en ese caso el encamisado no haría falta introducir un hormigón o un lodo tixotrópico a la vez pero encamisar es una operación a veces complicada no se ha hecho la perforación meter la camisa es una operación a veces complicada en cualquier caso es una operación cara pero depende en qué casos son muy interesantes los pilotes encamisados porque incluso si el pilote va a trabajar para cortante es muy buena una camisa de acero porque el hormigón tiene una cierta resistencia a cortante que si está encamisado el hormigón aparte de que añade resistencia a cortante el acero pues el hecho de estar encamisado pues ayuda a que el conjunto se comporte mucho mejor a cortante cuando el terreno es poco consistente el encamisado puede ser aconsejable pero estas soluciones de barrena hueca es en muchos casos más barata y en muchos casos se tiende a ella aquí tenéis esta por ejemplo que sale de un catálogo la elección de una u otra vamos a esperar que suene el teléfono ya está la elección de una u otra pues depende del terreno depende del dinero que se tenga de la profundidad a la que se quiera llegar de muchas posibilidades de cómo se quiere que sea el piloto porque a lo mejor si es un piloto que ni siquiera hay que armarlo a veces hay pilotos que son de hormigón en masa pues esta es una buena solución porque el encamisado ayuda mucho a meter la armadura pero si por ejemplo se va a ser simple de hormigón en masa pues esta es más barata y es más sencilla bueno aquí tenéis las cabezas de perforación la de abajo con tres con tres aspas o tres lados y con dientes intercambiables la de arriba con solo dos y sin dientes intercambiables se entiende que la de arriba es para un terreno más blando que la de abajo si vais a catálogos tenéis todo tipo de cabezas hay que ajustarlo al diámetro al diámetro de lo que se vaya a hacer si es un pilote pues del pilote que se quiera introducir bueno cuando se perfora en galería cuando se perfora en galería generalmente pues puede ser para colocar el explosivo la perforación manual como tenéis aquí en la figura 1 prácticamente ya no se hace ya no se hace perforación manual pero esto generalmente es para colocar explosivo por tanto lo que se vaya a avanzar en el túnel si se van a avanzar tres metros pues se perfora tres metros para colocar el explosivo lo que se suele utilizar son carros perforadores que es un carro con varios brazos con varios perforadores suelen ser número par dos brazos cuatro seis más de seis es raro que encontréis un carro perforador con más de seis para galería los puede haber pero es raro el maquinista programa donde quiere las perforaciones y los carros perforan de forma más o menos automática generalmente si se va a hacer una perforación de tres metros pues son carros de tres metros se va a hacer de cinco van a hacer de cinco metros no se hace esto de ir colocando varillas porque generalmente se va a perforar lo que se quiere avanzar en el túnel cuando se perfora por galería ¿hay otros métodos por los cuales perforar en galería? sí para colocar sostenimiento por ejemplo por bulones hemos visto cuando se hace la perforación porque se hace para anclajes muchas veces en galerías hay que anclar las paredes o el techo para hacer que la galería sea más consistente estos carros muchas veces veréis que en obra se le llama yumbos en el caso de anclaje de un muro de contención bueno pues se podría hacer con un carro perforador o con una máquina de perforación más o menos normal ahora hablaremos un poquito más adelante hablaremos de anclajes si es a poca profundidad un carro perforador está bien y ya si es a mucha profundidad pues es una máquina perforadora ya con su torre grande incluso ¿qué ocurre? que si el anclaje es vertical y va hacia abajo pero es que los anclajes no suelen vertical ir hacia abajo sino que suelen ser laterales en una pared entonces bueno pues puede ser un carro perforador donde la torre tampoco sea muy grande es muy fácil que la torre sea grande cuando sea hacia arriba pero cuando sea horizontal es más difícil de sostener porque además las perforadoras hacen vibrar mucho la máquina entonces bueno pues puede ser una perforadora más cortita y se van metiendo se van metiendo varillas luego luego veremos un poco los anclajes bueno luego no aquí aquí tenéis los anclajes están en una demostración por lo tanto están como cortitos pero realmente pues se puede anclar relativamente se puede anclar relativamente lejos ¿no? bueno pues estos anclajes pueden ser mecánicos es decir que que tenga el bulón una especie de tornillo que al irlo girando se vaya apretando la pieza contra la pared es algo parecido al anclaje que podemos tener en casa a lo mejor para anclar un cuadro o algo o algo de ese estilo para anclar un cuadro es que tampoco necesita mucho anclaje ¿no? pero para anclar algo pesado la pared si vais a una ferretería y decís dame un anclaje para una pared para algo pesado encontraréis que hay unas piezas que al ir girando el tornillo se van deformando se van abriendo se van abriendo y van apretando contra las paredes puede ser un anclaje mecánico de ese tipo o también son muy típicos los anclajes químicos estos bulones o anclajes suelen estar con una malla para también si son pequeñas piedras que se pueden caer para sostenerlas ¿veis estos bulones? ¿veis estos anclajes en muchas carreteras en los taludes? o por ejemplo cuando se hace al lado de los jerónimos la excavación para la ampliación del museo del prado pues hay que hacer una pared vertical alta y se van colocando anclajes debajo de debajo de los jerónimos que luego se abandonarán esos anclajes porque eso es para mientras se va haciendo la obra cuando ya está hecho el museo esa pared ya no se aguanta los anclajes sino que se aguantan los forjados ya no se necesitan esos anclajes lo mismo pero mucho más ocurre en el museo de las colecciones reales que se ha hecho al lado de la almudena ahí ha habido uno de los más grandes taludes de Europa 40 metros con la almudena al lado el ingeniero que se encargaba de sostener esa pared decía hay dos formas una es hacer la almudena y otra estirarla porque es impresionante una pared de 40 metros que hubo en un momento al lado de la almudena y esto pues hubo que meter anclajes debajo de la almudena dejamos que suene el teléfono hubo que meter anclajes debajo de la almudena hay que pedir permiso a la almudena para hacer eso y bueno es que le dice lo siguiente dice mire señor señor arzobispo con todo el respeto o me deja usted que meta unos anclajes debajo de la almudena o es posible que se le caiga la almudena y mire esos anclajes cuando ya está hecho el museo de las colecciones reales ya no son necesarios es para sostener la pared durante la obra porque ya esa pared de sostenimiento de tierra se apoya sobre los forjados sobre los forjados del museo de colecciones reales los anclajes se quedan ahí abandonados si ahora usted quiere hacer otra catedral con subterráneos puede retirar ya los anclajes que ya no son necesarios usted se encontrará ahí con unos cables que ya habrán perdido tensión por dos motivos primero por la afluencia del acero y segundo pues por la afluencia del terreno el terreno va fluyendo es un terreno más o menos suelto se tira de él muy poco a poco va fluyendo y va perdiendo tensión los anclajes los anclajes hay que retensarlos si están sobre todo en un terreno blando pues porque van perdiendo esa tensión tiene que haber un programa para retensar esos anclajes bueno vamos a hablar de la inca vamos a hablar de la inca ¿qué se inca? pues generalmente se inca en terrenos muy blandos en arenas en arenas se inclan se pueden inclar pilotes esto se hace mucho en puertos en puertos viene como un lápiz de hormigón muy grande un pilote ya hecho que se se apoya en el suelo de arena de la playa y a base de un martillo con mucha fuerza pues se inca también se inca en tablestacas las tablestacas son como unas unas tablas en zigzag para sostener tierra a un lado o para parar un flujo de agua si hay un agua que está circulando por un subsuelo y quiero pararlo por algún motivo y voy a hacer algo de una obra pues puedo pararlo con tablestacas aquí en la imagen podéis ver la perforadora además a la izquierda como tiene como un lápiz de hormigón eso es un pilote prefabricado pues son los motivos fundamentales para los cuales se inca también en una carretera se inca para para los los quitamiedos estos de acero que se colocan que es un perfil de acero que se inca pues medio metro un metro depende como sea el suelo un metro ya es bastante para luego poner estos quitamiedos para que ayuden a no salirse a los coches de la vía si hay un pequeño despiste hay que intentar estos perfiles protegerlos para motoristas y todo este tipo de cosas hay que tener cuidado con esto bueno pues el motivo fundamental de de la de la inca ahí tenemos una máquina de inca ¿no? el martillo el martillo que da a la inca como suele ser pues hay de muchos tipos neumáticos hidráulicos el más fuerte de todos es la inca diésel aquí tenéis otros incadores la inca diésel es un cilindro en el cual se comprime una pieza y al inyectar un diésel pasa lo mismo que con un motor se produce una combustión un aumento importante de presión y lanza esa pieza fuerte hacia abajo no pega directamente sobre el pilote porque lo rompería sino que el martinete el martinete es la pieza que da estos golpes para la inca en este caso se llama martinete diésel pero los hay de muchos otros tipos pues el martinete lanza su pieza contra un sombrerete que es una pieza colocada para proteger la cabeza del pilote acordaros de que aunque suena un poco raro pero es que es así la máquina que da golpes para hincar el pilote se llama martinete y la pieza que protege el pilote se llama sombrerete acordaros de de ello bueno aquí tenéis una demostración de inca de pilotes y tenéis un montón un montón un montón de pilotes hincados unas máquinas fijaos bien lo grande que llega a ser el martinete fijaos en esa torre de la derecha se ve ahí el martinete lo grande que puede llegar a ser el martinete porque los golpes que hay que dar son realmente golpes importantes golpes fuertes ahí tenéis en una inca de tablestacas de perfiles o de pilotes el peso del pilote puede llegar a ser muy grande 250 toneladas el pistón de impacto lo que puede llegar a pesar la masa que puede llegar a tener 20 toneladas de masa la fuerza la fuerza del impacto a base de choques a base de impacto se intenta llegar a fuerzas muy grandes para poder introducir esto en el terreno lo que se llama la inca bueno aquí tenéis unas características de un martillo hidráulico para inca de perfiles y pilotes aquí tenéis lo veréis quizá mejor esta tabla de características sacada de un catálogo lo veréis quizá mejor en la grabación que va a haber de esta clase que pronto las tendré disponibles espero que no falle la grabación un vibro de hincador extractor me he pasado la siguiente sin querer un vibro de hincador extractor es una máquina que por ejemplo además de introducir las tablestacas las puede recuperar vibrando y tirando hacia arriba las recupera ¿por qué? porque las tablestacas cuando son de acero o los perfiles por ejemplo para los quitamientos de la carretera cuando son de acero el acero es caro pues muchas veces hay que recuperarlo hay que extraer hay que extraer esas piezas para recuperarlas porque el acero en sí es un material caro ahí tenéis una imagen de un martinete y un pilote hincado en el suelo tenéis una de estas máquinas ¿no? como esto hay que hacerlo en una tirada no hay ni varillaje ni nada de ese estilo de lo cual podamos hablar pues cuanto más alto sea el pilote más alta tiene que ser esa torre de hinca de pilotes ya os he comentado esto por ejemplo en puertos se hace mucho bueno vamos a pasar a lo siguiente son los martillos neumáticos son unos martillos que tienen una punta de acero duro y una pieza que va dando golpes en esa punta son martillos neumáticos o martillos rompedores que se les llama esa pieza que va dando golpes en el martillo tiene como una entrada de aire comprimido por un lado que hace subir hacia un lado el pistón y otra entrada de aire comprimido por el otro que hace bajar el pistón entonces cuando sube baja sube baja esto generalmente hay una pieza que gira tiene una entrada de aire comprimido y dos salidas entonces al girar va dando paso al aire a un lado y a otro lado a un lado y a otro lado entonces va haciendo que por un lado entra el aire comprimido luego por el otro por un lado por el otro y esto va dando golpes esta pieza que mueve el aire comprimido va dando golpes sobre una punta y esta punta pues puede servir para romper roca estos por ejemplo si se está haciendo un vaciado para la cimentación se encuentra una pequeña roca pues se usa un martillo de estos porque si es una pequeña roca no merece la pena no merece la pena hacer una voladura pero estos martillos pues como os podéis imaginar las puntas duran poco se gastan mucho la máquina la máquina que aguanta esta cabeza es una máquina que sufre mucho por los impactos entonces cuando es mucha cantidad de roca enseguida el precio de picar es muy grande entonces enseguida ante la duda voladura porque es más barato hacer una voladura que vale me he pasado pero el precio está acotado ¿cuánto vale la voladura? tanto que con un martillo neumático un martillo rompedor de estos pues como empiecen a romperse martillos porque la roca es más dura de lo que se pensaba o haya más cantidad de roca de la que se pensaba pues al final puede salir muy cara esa perforación ¿hay alguna máquina particular? como vamos a ir viendo ahora como es por ejemplo esta máquina para hacer perforación bajo las carreteras pues prácticamente sin parar el tráfico y desde luego sin levantar la carretera porque claro es un coste importante parar el tráfico levantar la carretera volver a taparla y dejarla bien dejarla como estaba ¿no? pues esta máquina lo que hace es que lanza lanza a otro pozo una perforación de diámetro pequeño la ventaja del diámetro pequeño es que se desvía poco es muy difícil perforar apretando diámetros grandes y cuando llega al otro lado diámetro pequeño se coloca una cabeza grande y se tira se tira con un cable la perforación de diámetro grande entonces a tracción es más fácil que las perforaciones salgan rectas porque está claro que cuando es a tracción las cosas tienden a quedar rectas cuando es a compresión tienden a desviarse y luego es más fácil perforar a tracción los diámetros grandes que a compresión esto es una máquina una máquina pues por ejemplo para esto para pasar instalaciones debajo de carretera aquí tenéis pues va a salir ahora para los sonidos de captación de agua las tuberías que se utilizan en sonidos de captación de agua generalmente se autoriza la captación a una cierta profundidad entonces cuando se va perforando en profundidades que no hay que captar agua se coloca tubería ciega tubería no ranurada y en aquellas profundidades a las que se quiere capturar agua se coloca una tubería ranurada no se ve quizá muy bien acercaros bien a la diapositiva se ve que esas tuberías tienen sus ranuras esto es especial para captación de agua otra máquina un poquito especial es esta máquina que perfora en oblicuo para llegar a las instalaciones urbanas que hay una galería en la que puede haber pues distintas instalaciones urbanas agua alcantarillado electricidad pues esta máquina es para llegar en diagonal a esas galerías hay que hacer estas cosas que hacerlas con cuidado mucho más electricidad o hay gas porque pues ya veis muchas veces en las ciudades que se está haciendo una perforación ¡oh! me salta la tubería de agua ¿no? es muy importante en el urbanismo tener bien cartografiadas bien cartografiadas las instalaciones urbanas y ver cómo se acomete cómo se acomete a ella ¿no? es una máquina para acometer a instalaciones urbanas aquí tenéis máquinas especiales de Jet Grounding Jet Grounding es introducir en el suelo algo generalmente es un mortero para mejorar las características del suelo Jet Grounding se hace una perforación se tapona la posible salida y se mete a presión un mortero de cal un mortero de cemento o incluso una resina sintética se mete tanto a presión que se rompe el suelo se forman grietas en el suelo en las que se meten esos morteros o se mete esa resina luego esos morteros o esa resina endurecen y mejoran las características del suelo por ejemplo cuando se quiere hacer una cimentación en un terreno muy malo pues se puede mejorar las características del terreno mediante esta técnica de Jet Grounding tenéis las tuneladoras que las hay desde las más grandes pues para hacer túneles como los de la M30 que es un túnel literalmente inmenso a las tuneladoras de pequeño diámetro pues por ejemplo para hacer esas instalaciones urbanas a las que hemos hablado pero a veces con una galería de un metro pues es suficiente para pasar tubería de gas que suele ser la que está arriba del todo para que si hay un escape de gas vaya para arriba el gas suele ir para arriba el gas electricidad que hay que intentar lo posible hacerlo pasar por otra galería por si puede haber chispas pero si tiene que pasar por la misma tiene que ir abajo agua tiene que ir por debajo de la electricidad pues si hay un escape de agua que no moje la electricidad entonces el agua limpia suele ir por arriba y el agua sucia más por abajo bueno pues para estas galerías instalaciones urbanas pues se puede usar microtunelador que tiene una cabeza que va cortando el terreno y luego un tornillo que se lleva ese terreno a una cinta que se lleva el material fuera o si es más grande en vez de una cinta puede haber vagonetas de tren que llevan carga en el material y se lo llevan bueno pues estas son las tuneladoras de mayor o menor diámetro el profesor Pablo Jarillo os va a hablar de tuneladoras y luego vamos a terminar con estas máquinas específicas para estudios geotécnicos que van a ser las máquinas de penetración dinámica se va a hacer una se va a hincar en el suelo se va a penetrar en el suelo con una varilla y si es un suelo en el que cuesta mucho entrar pues se le va a asignar a ese terreno una dureza elevada y si va a costar poco entrar pues el terreno se le va a asignar se va a considerar que tiene una poca poca dureza son máquinas de penetración dinámica hay de dos tipos en España generalmente se utiliza o bien el borros que ya está cayendo en desuso o bien el standard penetration test el que se está usando más son parecidas el motivo por el cual se está utilizando más el standard penetration test es un tema de que parece ser que tiene más sellos de calidad entonces pues para las obras pues como hay que el control de calidad de la obra pues nos obliga a utilizar sellos de calidad y tal pues se está utilizando más el standard penetration test es una técnica os la explico aquí un poquito pero vamos que es una varilla que se le van dando unos golpes y se cuenta cuántos golpes se necesita para dar para hincar una cierta longitud que se necesitan muchos golpes pues se le asigna una dureza dura al terreno se piensa que ese terreno tiene dureza dura que son pocos golpes pues tiene una dureza más pequeña tiene una dureza inferior y y se le asigna a esa longitud de terreno una dureza según unas fórmulas que vienen dados en el standard penetration test el standard penetration test es una cabeza troncocónica generalmente de mayor diámetro que las varillas para que no afecte el rozamiento con las paredes al valor que se le asigna en punta a esa a esa penetración dinámica se llama dinámica porque entra a golpes pues eso se llama penetración dinámica aquí tenéis una pequeña máquina de penetración dinámica es una máquina pequeña veis las varillas son de estas de aquí son de 120 centímetros porque se hace medición cada 30 o 60 centímetros de longitud de de encada se va apuntando tantos golpes tantos golpes es una máquina sencilla y pequeña las hay mucho más grandes aquí tenéis esta máquina con un pequeño motor con su depósito de aceite para con unos manguitos hidráulicos poder mover esta torre poder levantar la masa una masa estandarizada que se deja caer desde una altura estándar y entonces el golpe es de tantos newtons entonces si se dan tantos golpes con tantos newtons se puede con la fórmula saber cuál es la dureza del terreno tiene aquí como una especie como de manguitos que parece una moto para se le da a la palanca de esta roja de aquí de marcha alante o marcha atrás y con estos frenos se frena una oruga se frena la otra y la máquina se traslada de un lado a otro esa máquina realmente chiquitita viaja como habéis visto en furgoneta y se saca pues para hacer un estandar de pendientes a poca profundidad las hay más grandes hay máquinas de este tipo más grandes como es esta de aquí pues fundamentalmente si se quiere ir a profundidades más grandes cuando ya se llega aquí hay que dar muchísimos golpes para hincar una cierta cantidad se le llama rechazo el terreno es suficientemente duro pues con esto terminamos esta clase de perforación clava e hinca queda a vuestra disposición para dudas de cualquier parte de la asignatura y si no pues os voy a dejar preguntadme si necesitáis algo más a ver una duda nos pregunta Zambrana si yo lo que voy a hacer ahora he estado muy ocupado introduciendo y todavía lo estoy introduciendo material en el Moodle veréis que vais a tener muchísimo material voy a intentar que siendo un curso no presencial con las dudas que me preguntéis el material que os dejo sea suficiente y que podáis aprender bien y de verdad he estado ocupado en eso pero lo que voy a hacer a partir de ahora es ya empezar a sacar listas con la corrección voy a empezar a sacar nota y así una persona en un momento dado dice oye tengo nota muy baja en esto pues yo le puedo explicar el porqué y si alguien quiere subir nota en un bloque pues lo puede hacer vamos que yo voy a sacar notas cuanto antes que vayáis teniendo notas para que vayáis viendo qué tal vais y no os preocupéis que una persona que vaya trabajando normal y que presente las cosas normal este curso lo tiene aprobado preocupaos en aprender aprobado si lo vais siguiendo normal lo vais a tener cuando programe otro si el próximo voy a hacer lo siguiente me parece que quedan tres seminarios más voy a voy a anunciarlos ya la semana que viene intentaré organizar todo el curso todo hasta el final intentaré anunciar las fechas de los de los otros tres seminarios no sé si os viene mejor así entre semana o fin de semana lo he puesto más o menos al mediodía pensando que le pueda venir mejor a la gente que trabaja por la mañana que trabaja por la tarde no lo sé a lo mejor lo queréis los sábados pues lo ponemos los sábados bien a vosotros en principio os viene bien estas horas voy a intentar ver un poco que horas pueden venir bien a vuestros compañeros no sé cuántos sois ahora mismo los que estáis siguiendo el curso hay bastante gente matriculada y voy a intentar ajustarme un poquillo porque yo he hecho experiencias estas a lo mejor un sábado por la mañana y a la gente que es estudiante pues le viene bien le ocurre que bueno pues tiene que levantarse un poquito antes del sábado bueno se puede hacer a las 10 o a las 11 tampoco se puede levantarse muy pronto y son experiencias que también funcionan muy bien con respecto a la feria sale la información pronto es un viaje que vamos a organizar con la escuela de ingenieros civiles que está en Atocha y este martes este martes que viene va a haber una reunión a las 2 del mediodía en la escuela de ingenieros civiles de la universidad politécnica de Madrid en Atocha a la cual si vais a asistir al viaje conviene asistir porque se va a sacar dinero los alumnos van a sacar dinero vendiendo lotería haciendo cosas y y y habría que empezar a entrar en esas actividades cuanto antes porque si no luego la gente ha ganado en dinero y que vosotros no porque es un viaje que no sale barato que hace muchas actividades estas que la escuela de obras públicas nos va a apoyar para hacerlas y y que vamos a a poder sufragar parte de los gastos porque hay que ir dos días a la feria de maquinaria un día al museo de tecnología de munich iremos a ver sasburgo iremos a ver innsbruck hay castillos que ver va a ser un viaje cultural de una semana que va a estar muy muy bien os prometo daros información lo antes posible no pasa nada yo sé que vosotros no sois de obras públicas por lo general porque la gente de obras públicas no se apunta a este curso generalmente porque yo les doy uno muy parecido pero no pasa nada sois alumnos míos y yo os apoyo para que podáis asistir a este viaje si estáis interesados en ello es de arquitectura técnica muy bien pues nada encantado yo estudio también arquitectura bueno pues si no necesitáis nada más si no tenéis más dudas os dejo por aquí si tenéis curiosidad por Second Life podéis ir a lugares muy curiosos podéis ir al Titanic por ejemplo que está a flote aquí en Second Life el Titanic está a flote pues muchas gracias a vosotros y yo si no me necesitáis más ya apago y haré lo posible porque porque la grabación de esta un tema más adelante que es el tema de de perforación que es esta parte y explosivos bueno pues estos son los temas fundamentales o los objetivos fundamentales por los cuales se perfora en el suelo ¿cuál es la maquinaria de perforación? bueno pues la maquinaria de perforación va a ser una maquinaria que tiene una cabeza de perforación que se adaptará al tipo de suelo hay suelos blandos y hay suelos duros bueno pues es una maquina de este estilo donde tiene un carro un carro sobre el que se sitúa la maquina ese carro puede ser incluso un camión pero muchas veces son máquinas más específicas para la obra un carro sobre el que se coloca la maquina una torre para colocar las varillas veremos que la maquina de perforación tiene una cabeza de perforación según el terreno y unas varillas para ir bajando esa cabeza y para ir accediendo a los lugares más o menos profundos a los que se quiera acceder cuanto más alta sea esa torre más larga puede ser la varilla menos veces hay que parar para roscar una siguiente varilla y ya veremos en el caso de testigo continuo que eso es muy importante para roscar la siguiente varilla y seguir perforando ¿cómo perforan estas máquinas? pues tienen en la parte de arriba no creo que no puedo señalar con el puntero en esta presentación pero en la parte de arriba os paso ya a la siguiente imagen aquí tenéis otros carros de perforación cuando os ponga la grabación si queréis podéis leer el texto muchas veces en obra no van sobre neumáticos estos carros sino que van sobre orugas casi cualquier máquina que vaya sobre neumáticos para trabajar tendrá que levantarse sobre gatos porque si no al hacer fuerza la máquina se moverá se moverá la máquina y no funcionará bien bueno pues tiene en la parte de arriba puede tener en general tiene un martillo percutor es decir hay perforación por percusión por percusión el martillo generalmente va arriba de la varilla y tiene en la parte de abajo una pieza que agarra agarra la varilla una grapa que la agarra fuerte y una cadena como la cadena de una rueda de bicicleta que la hace girar que la hace girar por rotación entonces las máquinas generalmente pueden funcionar por percusión por rotación o por rotopercusión en general la máquina es de rotopercusión y se puede hacer funcionar de una u otra u otra manera aquí tenéis unos repuestos de estas máquinas esta es la feria de maquinaria de munich tiene lugar cada tres años este año hay feria de maquinaria en munich este año 2013 hay feria de maquinaria en munich si alguno quiere asistir a la feria de maquinaria en munich que me lo diga porque yo voy a montar un equipo de gente que vamos a ir a la feria de maquinaria en munich vamos a ir toda una semana ya os lo pondré luego en os lo pondré luego en lo perforación clava e inca veremos cuáles son las técnicas de perforación y cuáles son las máquinas de perforación clava e inca si alguno no me escuchase que me lo diga bueno para qué para qué se perfora cuál es el objeto de la perforación bueno pues el objeto de la perforación fundamentalmente es alguno de esos en obras se usa mucho para estudio del subsuelo porque se va a necesitar un movimiento de obras perdón un movimiento de tierras muchas veces pues hay que conocer bien ese subsuelo o se va a cimentar algo pues hay que conocer bien ese subsuelo o para pilotes que es una forma de cimentación también se perfora para otras cimentaciones más superficiales en general se entiende como cimentación superficial la que es a profundidad menor de 3 metros y los pilotes como suelen ser la profundidad mayor que 3 metros se entienden como perforación profunda para anclar algo al terreno hay muchas estructuras que se anclan se anclan al terreno para anclar algo al terreno ahora veremos cómo para mejorar el suelo a veces el suelo no cumple las características que se desean entonces pues hay algunas formas de producir una mejora en el suelo debéis estar viendo las transparencias las transparencias que os estoy mostrando si alguien no las ve las verá por lo menos en la grabación para controlar el nivel freático como drenando agua quitando agua se puede deprimir se puede bajar el nivel freático o para colocar explosivos tenemos un tema que los avisos que quizás quizás exista la posibilidad de acompañarme a esta feria de maquinaria en muni bueno entonces en estos repuestos que venden para estas máquinas pues veis el esquema de la máquina la subestructura en este caso de orugas sobre la que va montada el carro sobre la que va montada la torreta y una parte de arriba donde hay un martillo percutor y una parte de abajo donde hay un engranaje para rotar generalmente está arriba la percusión y abajo una máquina de rotación suele haber unos cables auxiliares para manejar las varillas que hay que irlas colocando según se va haciendo la perforación así es la máquina general de perforación aquí tenéis una vista de máquinas reales fijaos bien en la parte de abajo ese agujero para colocar la varilla y luego con una presa apretarla fuerte y al hacer girar esa pieza normalmente con una cadena o con un engranaje hacer girar la varilla para que se transmita el giro a la cabeza de perforación los diferentes cables eléctricos que van a las piezas o hidráulicos con fluido hidráulico que van a cada una de las piezas tienen que tener una cremallera para que no se doble el cable o no se doble la manguera y se rompa ahí tenéis una visión general de estas máquinas vista desde arriba fijaos lo altas que son las torres porque cuanto más alta sea la torre menos veces hay que parar menos veces hay que parar para colocar una nueva varilla aquí por ejemplo a la derecha tenéis una máquina que está suelta que es una máquina de pilotaje va con un tornillo y va a sacar tierra para a continuación meter una armadura a continuación meter una armadura y con esa armadura luego meter el hormigón y hacer un pilote bueno pues como esto va a ser de una sola tirada va a tener solamente una varilla de tornillo cuanto más alta sea la torre más largo puede ser el pilote si la torre mide 5 metros y tenéis que hacer un pilote de 7 pues no podéis porque os falta tornillo que podéis meter de una sola tirada se puede hacer con varillaje y tal pero las máquinas de pilotaje muchas veces son para hacerlo de una sola vez de una sola de una sola tirada aquí tenéis un catálogo de estas máquinas luego cuando os ponga la imagen en la grabación podéis ver un poco los datos de las alturas de mástiles las longitudes las fuerzas las fuerzas de tracción porque estas muchas estas otras muchas también pueden tener tracción para luego recuperar el varillaje una vez hace la perforación se deja muchas veces un sostén de la perforación que puede ser una tubería hueca si se quiere que entre agua en la tubería será ranurada si no se quiere que entre agua pues no será ranurada a veces muchas veces se hormigona si se quiere que eso sea un micropilote o algo así pero hay que recuperar muchas veces el varillaje aquí tenéis las potencias de las máquinas las longitudes de varillaje lo veréis mejor quizás en la grabación desde las más pequeñas con torre pequeña hasta las más grandes con una torre incluso plegable para luego esta máquina hay que trasladarla tiene que ir de un lugar a otro por carretera la máquina si es de orugas no puede viajar por carretera tiene que viajar sobre un remolque y si es más ancha de dos metros y medio tiene que viajar en un transporte especial en un remolque de un transporte especial